Bueno, entonces nosotros acá continuamos con la familia de Doña Estela, Don Matilde, qué bonito pasar acá con ellos, nos reímos, aprendemos cosas nuevas, a decir cosas nuevas en el dialecto de Don Matilde, ¿verdad? Entonces, qué bonito pasar acá con ustedes, ¿verdad? Entonces, el día de hoy nos encontramos acá y pues tenemos una sorpresa para ellos. Uy, amor, más contento, amor. Me gusta porque son una pareja muy unida, con principios y valores y eso es muy bonito, ¿verdad? Porque como decía Raúl en un video, o sea, me alegra verlos como pareja, como familia, ¿verdad? Es muy bonito todo eso, no entiendo, no vamos a mencionarla, pero no entiendo por qué su hija es así, ¿verdad? La muchacha que vivía aquí con ustedes. La muchacha que es su hija. Marta, pues, Marta, pero bueno. No vamos a mencionar, tres doritos después. La voy a mencionar mejor porque si no van a quedar con la duda, ¿quién será? ¿Será Ana? ¿Será Jenny? Así es. Pero bueno, entonces el día de hoy les tenemos una sorpresa, que esto sería para Don Matilde y sus hijos, ¿verdad, Carmen? Entonces nos los vamos a llevar. Vamos a llevar a Don Matilde. Yo me lo llevo. Eso nos lo vamos a traer. Ya no me lo van a traer, ¿eh? Pero no me van a venir. Se van a ir los hombres de la casa. Su hijo Matilde, su hijo Juan Carlos se va a llevar. ¿Sí? Se van a ir con nosotros. Ya no quiero ni... Va a decir ella también. Si no la quería mencionar. Tres doritos después. No, entonces nos los vamos a llevar a lo que es la peluquería, ¿verdad? Sí. ¿Qué le parece? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está calidad? Ajá. Bueno, entonces le vamos a decir a sus hijos también. ¿Qué es el...? Juan Carlos y Matilde. No, lo tienen que preparar porque... No, porque igual tienen que... Bañarse después de venir. El otro ya se bañó. Ya. Ya, el pequeño. Claro. Cuando regrese se va a dar otro baño. Mr. Charlie. Y Juan Carlos. De parte de Mr. Charlie, pues es... Gracias. Se dijo que... Él mandó para que se vayan a cortar lo que es el pelo porque miren Matilde. Ahí viene Matilde. ¿Vení Matilde? Miren cómo tiene el pelo. El cabello sería. Acércate ahí con tu papá. O con tu papá. Ahí le vamos a dar pelón. ¿Qué estilo querés? Estilo hongo. Estilo hola. ¿Qué estilo querés esto que dijiste? Pelón. Coco. Normal. Corte normal. Juan Carlos. Juan Carlos, ¿dónde está? Allá viene. Allá viene. Allá viene Juan Carlos. Hasta así le hace su pelo. Cabalos, ¿o qué? Estamos a cortar los colochos. ¿Qué les parece? Es más presentable. Esto viene de parte de Mr. Charlie. Algo que le quieran decir ahí a él. Gracias a Mr. Charlie por cortarnos el pelo y sí, me trae mucho el corte del pelo. Ya necesitan su corte, ¿verdad que sí? Para que se vea mejor el rostro. Para que me vean de... Bueno, pues entonces nos vamos. Ahí se lo traemos. Vájate. Vájate. Llévenlo. Vájate. Vámonos. ¿Se lo traemos o lo llevamos de una vez? Ahí venís a morrer. Bueno, pues entonces, don Matilde se vino solo a acompañar a sus hijos. Cuéntenos, don Matilde. Solo dijo que yo solo para acompañar a ver a la vez que ellos no, según qué estilo le quería. Sí, pues. Y eso es lo que yo quería ver cómo está, cómo quería. Ese. ¿Qué estilo? Ese es lo que decía. Sí, le quería correr, ahorita solo van a acostar, ahí se le van a decir allá. Ah, pero ya saben. Ahí sí. ¿Usted no se va a cortar el pelo? No, yo ahí acosté y ella está grande. Vájate. ¿Se puede dar otro retón? No, pero ahí está bien. Ahí está bien. Está bien, ajá, tal vez. A la próxima. Vamos allá. Vamos allá. ¿Nos dan permiso? Sí. Buenas. Buenas. Nos da que como trabaja. Adrián. Adrián. Barbe. Déjate, no se quiere. No, yo creo que va a relletar la camioneta. De la comunidad. De la comunidad. Entonces venimos acá. ¿Quién va a ser el primero? Hola. ¿Y con el carro se cortan el pelo y cómo va a darse? ¿Sí sirve o no? No. ¿Sí sirve? No. ¿Qué corte querés? 5, 3. ¿El cuento es de Aquetzal o de Achaca? Es el número 3, querés. De Aquetzal. ¿Sí sirve usted? Mira, pues el 3 aquí es este, miren. Ahí está este y este. O de niño. ¿Cuál es el corte de niño? Los cortes de niño están acá. A ese sería el 3. O como de tu papá. Ajá. ¿Cuál es? Ah, el 3, porque está allá. ¿Cuál? ¿Tiene que ser el 4? ¿Qué es el 4? O va a ser el 4. ¡Ese! No, no, no. El 4. Ajá. Se falta los lentes. Pero tiene que ser pareja. Ajá. Así, pero pareja. Ajá, sí. O el número 25 sería bien más formal. ¿Dónde está el 25? Ah, sí. O este, miren. O lo que el peinado ya. Ajá. ¿Ese, ok? Porque ese tiene mucho popete. Ah, sí, mucho. 4. ¿Cuatro mejor, nene? No, 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 no. Es que yo ando mucho. Ese lo tiene que tener. Para que no le echen el gol. Vamos a hacerlo. Vamos, vamos, vamos. 2 y 2. 2 y 2. La 1. 2 y 2. Es que yo le he hecho el gol, ustedes entran. Dale, dale, dale. ¡Eso! ¡Hala! La va a quedar. No, 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 no. Esa es trampa. Dale, dale, Juan Carlos. Dale. Dale, Juan Carlos. Dale, dale eso. ¡Ah! Le echó el gol. Le echó el gol. Le echó el gol. ¿Te harías la voz? No, se ve que no tiene. ¿Todo la chila? Ay, pilas Matilde No se deje Les va ganando Juan Carlos Yo un quetzal creo que cargo aquí Un quetzal Que hay un quetzal por si lo van a necesitar Gracias por si van a Don Matilde no puede Dale, Sereni Ya lo metí Lele En torno de Juan Carlos Gracias, Sereni Está invitando Gracias Bueno, vamos a dar tiempo aquí Para cuando pase Juan Carlos También porque Matilde ya casi va a estar Bueno, miren Aquí para TV Matilde Mirense a Matilde Bueno, ya quedó pero bien guapo Bueno, ahora sí Va a pasar Juan Carlos El siguiente Pase allá con su papá ¿Qué estilo quieres quitar el pecho? ¿El mismo? El mismo, el número 4 Mueve Ajá Ah Entonces El número 4 dice que se lo quiere quitar Igual que de tu hermano Pero si no me manda ¿Hace cuánto no te acordaste? Pero fue Juan Carlos Y tiene más larga No te acordás Normalmente se viene a necesitar ¿Cuánto calcula usted? Porque aquí no me he ido a cortar No, pero ¿cuánto falta? Sí, como Pero hoy se llega Su hermano Sí, su hermano Tal vez en alguna casa Con el emoji ¿Ese? Ajá Los bigotes Ya, bastante diferente Mírate el espejo Mírate el espejo ¿Cuánto es Juan Carlos? Ah ¿Qué edad tenés? Diga No te acordás ¿Cuántos años tienes? Matiste ¿Cuántos años tienes? Ah, 15 15 años Igual que GR Mi hermano Bueno, pues entonces aquí Muchas gracias a usted Jajaja Ustedes le van a pagar ahorita Disculpe ahí Bueno, pues entonces Así quedaron sus hijos Mire, don Matilde Sí, está bien Por Uts Sí, por Uts Pintín Por Uts Sí, le voy a agradecer a Charlie Que le eché la manda a este Para cortar Pero yo mire como ya estaban Perdidos ya Y gracias a Dios Que ya hay un Fue por ahí Le voy a agradecer a Charlie Que a ver Otro día que venga Charlie Ahí le dicen Ahí estamos Y si no Va a ver el video ahí también Nos vemos entonces En otro video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video